gracias amigos bienvenidos amantes de los mejores documentales del mundo una entrega más nuestro tema de hoy de interés universitario la sociología humana tratar de comprender de manera razonable el comportamiento social resulta una tarea sumamente compleja tomando en consideración que cada ser humano es un ente social único que aunque no es independiente ya que por obligación o necesidad está integrado a la sociedad es un individuo con enfoques criterio y comportamientos propios la sociología se define como la ciencia que estudia la sociedad humana incluyendo sus fenómenos culturales religiosos económicos y artísticos todo dentro de la misma a continuación un especialista en análisis de la sociología el sociólogo y catedrático universitario víctor burgos en este sentido vamos a proponer el concepto de sociedad humana como un concepto complejo complejo como una totalidad abierta como un sistema como una estructura constituida por un conjunto de componentes que vamos a describir a continuación digámoslo de esta manera no hay sociedad humana si no hay gente si no hay población digamos los actores sociales son un componente fundamental en el concepto de sociedad humana un segundo componente lo constituyen las interacciones sociales las vinculaciones las relaciones entre los actores sociales no hay sociedad si no se reproduce se recrea en estas relaciones y en estas interacciones de la población de los ciudadanos de los sujetos de la gente un tercer componente fundamental lo constituye la cultura la cultura como un subcomponente complejo donde está presente el elemento digamos del lenguaje fundamental los elementos de la religión las creencias y otros el arte por ejemplo las ideas la filosofía la ciencia están en este tercer componente de la totalidad social un cuarto componente lo constituye el elemento digamos de la actividad económica la producción la economía no hay una sociedad si no tienes recursos de que alimentarse por lo tanto la estructura el sistema económico el negocio la economía el comercio la actividad productiva son fundamentales a este concepto de sociedad pero además no habría no se sostuviera un sistema social una sociedad si no tuviera una dirección por lo tanto el elemento político el elemento jurídico es otro componente fundamental para integrar esa totalidad del concepto de sociedad y igualmente decir por ejemplo elemento del territorio el elemento geográfico no hay sociedad que exista en el en el vacío necesita un elemento espacial geográfico territorial por lo tanto el territorio el componente geográfico también constituyen un elemento fundamental para dar cuenta de ese concepto complejo de la sociedad humana igualmente decirlo del tiempo histórico las sociedades son digamos sistemas concretos que existen en un tiempo histórico concreto donde se da cuenta del cambio del devenir las transformaciones de la renovación constante de un sistema social determinado tenemos entonces un multiplicidad de ámbito que constituye la sociedad los actores sociales las interacciones sociales la cultura el elemento económico tecnológico el elemento histórico el elemento geográfico el elemento político jurídico y en este sentido tienen las distintas macro sociología la gran oportunidad para hacer su sociología o desde el punto de vista estructural funcionalista que organiza estos elementos digamos de una manera muy especial los estructurales funcionalistas te van a plantear que entonces la sociedad va a ser un concepto que se organiza alrededor de cuatro ámbitos fundamentales el primer componente sería el componente el subsistema económico tecnológico otro componente el componente jurídico político un tercer componente familiar educativo y un cuarto subsistema que sería el ideológico espiritual superestructural el marxismo la sociología marxista te plantea en realidad que no que la sociedad es una estructura que se compone de dos niveles nada más de dos sectores un nivel infraestructural donde encontramos el elemento material económico productivo de negocio de comercio la intensa actividad productiva de la economía ese sería un elemento de la infraestructura y sobre este elemento se levanta un segundo componente que es el componente de la superestructura donde daríamos cuenta nosotros de la religión las ideologías la ciencia la política la filosofía etcétera por lo tanto proponemos nosotros a los sociólogos macro sociólogos micro sociólogos esta descripción digamos lo más objetiva lo más pura posible del concepto sociedad para que cada sociólogo la haga sociología desde su perspectiva pero de base estaría esta sociedad este esta totalidad compleja de un grupo humano que serían los actores sociales que que viven y comparten una cultura que interactúan entre sí pero que tienen una economía de la que viven comparten un espacio y una historia como importancia de la sociología en nuestra vida cotidiana la sociología nos permite tener conciencia de las diferencias sociales en nuestra sociedad aumenta nuestra sensibilidad y nos enriquece culturalmente saber cuáles son los problemas que más afectan nuestra comunidad y cómo podemos buscar opciones para enfrentar o manejar dicha problemática de la mejor manera posible es importante el estudio de la sociología ya que con ella valoramos los aportes de quienes nos han precedido la cultura y las tradiciones que compartimos dándonos una identidad social y que nos hace sentir miembros de la comunidad historia de la sociología es considerada una ciencia joven pero su aplicación y estudios sociales datan desde la antigüedad clásica incluyendo la europea y la asiática para argumentar esta afirmación tomaremos como ejemplo el uso de la encuesta que es una herramienta básica de la sociología y que se aplicaba en el año 1086 al menos durante el reinado de guillermo 1 de inglaterra incluso algunos sociólogos reconocen el censo poblacional como una herramienta sociológica lo que encasillaría esta ciencia en aplicación como una de las primeras de la humanidad pero sin importar cuando se inició su aplicación si sabemos que el surgimiento de la misma como ciencia oficial será en 1838 cuando se usa por primera vez en un curso de augusto conte el cual fue calificado como padre de la sociología aunque su origen remonta después de la revolución francesa en 1789 con el desarrollo del pensamiento positivista la sociología tiene como misión estudiar la vida social humana de los grupos sociales y sus elementos es una actividad pasionaria y emocionante por naturaleza ya que tiene como gran atractivo describir y tratar de comprender con sus limitaciones nuestro propio comportamiento como seres humanos la sociología es analista ya que trata de argumentar con fundamentos libre lo que ocurre dentro de una sociedad pero pueden darse en dos direcciones estos objetos de estudios la micro sociología que está centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala o sea cara a cara se ocupa de los individuos sus familias y las unidades mínimas que pueden concebirse en una sociedad la macro sociología en cambio apunta a los sistemas sociales poblacionales a gran escala haciendo grandes presentaciones teóricas y prestando atención a la estructura social de ese modo trata temas como la guerra la pobreza el desarrollo y otros relacionados las técnicas principales de la investigación sociológica utilizada con más frecuencias son experimentos los principales tipos de investigaciones sociológicas son a trabajo de campo etnografía y observación del participante b la encuesta c análisis secundario de experimento y métodos de investigación sociológicas los diferentes elementos de estudio de la sociología convierten esta ciencia en una matriz con las siguientes ramas sociología teórica sociología histórica sociología del conocimiento sociología de la religión sociología económica sociología rural sociología urbana y sociología política los cuatro grandes retos de la sociología actual uno describir y comprender las diferentes sociedades con sus innovaciones y tradiciones sedentarias dos comprensión de un mundo diverso ahora sin frontera considerando el gran desarrollo tecnológico donde las comunicaciones eliminan las barreras físicas 3 identificar las problemáticas actuales de las sociedades y dentro de la misma encontrar respuestas de posibles soluciones 4 prevenir situaciones del futuro que puedan producir efectos negativos para el desarrollo de la sociedad y su entorno comprendiendo la complejidad de estos retos la sociología asume la responsabilidad de buscar permanentemente razones y explicaciones a cada fenómeno y forma de vida social humana tratando de identificar los argumentos científicos que sean capaces de producir ideas y herramientas que encaminen a soluciones de conflictos y problemas sociales gracias amigos amantes de los mejores documentales del mundo si te gustan nuestras historias suscríbete a nuestro canal de youtube dale a la campanita comenta y juntos continuaremos recordando la historia suscríbete a nuestro canal de youtube y suscríbete al canal hasta el próximo video